Hola a todos, yo soy Elio de Hernández y hoy les voy a hablar sobre las aplicaciones de Machine Learning en la composición de música electroacústica. En esta ponencia me voy a enfocar en el proyecto de investigación CAMEL, por sus siglas Composición Automatizada de Música Electroacústica. Este proyecto de investigación es en el cual yo me encuentro trabajando actualmente y tengo por objetivo principal desarrollar un método computacional para hacer que la computadora genere de forma automática una obra sonora. Esta obra sonora entra dentro del marco de la música electroacústica. Y antes de empezar a meterme de lleno en todo lo que implica este proyecto de investigación, creo que es bastante importante definir los temas más importantes de este proyecto de investigación con el fin de que haya una mayor comprensión de todo lo que voy a estar hablando a lo largo de esta ponencia. Y pues lo primero sería, ¿qué es la música electroacústica? Bueno, la música electroacústica es aquella cuyo sonido incorpora herramientas o instrumentos electrónicos, ya sea en su producción o interpretación. Esta misma suele tratar de explorar, generar y configurar nuevos materiales sonoros. Otro tema muy importante es la extracción de información musical o Music Information Retriever, que básicamente este es un área de investigación multidisciplinaria dedicada a la extracción de información musical que incluye elementos de las disciplinas como la musicología, el aprendizaje automático o Machine Learning, el procesamiento de señales, ciencias cognitivas, ciencias de la computación, entre otros. También hice uso de Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning? Bueno, es una disciplina del campo de la inteligencia artificial que a través de algoritmos dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos masivos para hacer predicciones. Y por último, pero no menos importante, hice uso de la tipomorfología de Pierre Schaffer. Así tal cual él lo denominó, es tipología al trabajo de identificación y clasificación de los sonidos y morfología al trabajo de descripción de los sonidos en su contexto interno. Estos son muy grandes rasgos. Esa es la descripción más básica que puedo dar porque él tiene toda una investigación muy extensa y pues no alcanzaría el tiempo para explicar todo lo que él investigaba. Entonces, una vez dicho esto, lo primero que hice para el desarrollo de este proyecto de investigación fue escoger el lenguaje de programación, que en este caso es Python, en su versión 3.8. y también hice uso del entorno de desarrollo Spyder 4.1.5. El primer acercamiento fue hacer un código para poder hacer uso de la API de FreeSound. FreeSound es una página donde puedes subir archivos de audio y alguien más lo puede descargar de forma gratuita. Con esta API descargué 305 sonidos y aparte hice uso de una librería con 1250 sonidos de percusiones. Esta es mi primer base de datos, la base de datos de sonidos, que en total son 1555. Para la parte de la extracción de formación musical ocupe estos seis descriptores que ven aquí en pantalla, que es el RMS o la energía del sonido, utilicé también el ZCR, que son los cruces por cero, los ONSETs, el MFCC, que son los coeficientes centrales en las frecuencias de MEL, también hice uso del espectrograma de MEL y del centroide espectral. Todos estos descriptores de audio, a excepción de los ONSETs, son descriptores de bajo nivel. En este caso, los ONSETs son de mediano nivel, solo por el nivel de complejidad en el procesamiento de señal. Una vez teniendo esto, empecé con la parte de mi segunda base de datos, que son archivos CSV, para la parte del aprendizaje no supervisado. Primero, lo que hice fue igual hacer el uso del algoritmo de la envolvente de Hilbert para encontrar, como lo dice su nombre, la envolvente de los sonidos. Aquí tuve que encontrar el valor adecuado para cada sonido y extraer estos valores y guardarlos en un archivo CSV. De ahí, lo que hice fue aplicar cálculos de estadística, que es la media y la división estándar nada más, en estos tres descriptores, que es la energía del sonido, los cruces por cero y el espectroide central. De igual forma, cada valor que me arrojaba estos cálculos de estadística los guardaba en un archivo CSV. era uno por archivo de sonido. Y ahora, todo lo que les he explicado llega a este momento, que sería como el clímax, por así decirlo, que es la parte del entrenamiento del algoritmo con aprendizaje no supervisado. Toda esta segunda base de datos, que son mis archivos CSV, se convierten en mis datos de entrada o el conjunto de entrenamiento. Todo esto pasa a verse más o menos en una tabla como la que ven aquí, donde cada valor de cada archivo CSV se convierte en un vector. Con estos datos, lo que hago es hacer uso del algoritmo de Kmedios o Kmedios, que lo que hace es, basándose en los centroides, agrupa, en este caso, los sonidos o los organiza, de tal forma que tengan relación o similitud, basándose en los datos que yo le di, que son los archivos CSV. Para ser lo más preciso posible en esta parte, hice uso del método del codo o el elbow method, que esto es simplemente para hacer cuántos clústeres debo de utilizar en el código para tener una precisión buena, una precisión de lo que va a hacer, de los cálculos que va a hacer la computadora. Aquí como pueden ver, lo que hace este método es hacer esta gráfica y lo que dice es que donde empieza a haber una ramificación o empieza a haber una curva es el nivel de clústeres que tienes que utilizar o que puedes utilizar. Por ejemplo, aquí pueden ver el 3, puede ser un número de clústeres adecuado, pero esto es a prueba y error. Puedes utilizar dos clústeres, cuatro clústeres o cinco clústeres. Entonces, una vez hecho esto, hice también este código donde leo los directorios de los archivos CSV y empiezo a definir todo, todo esto con el fin de que salgan estas gráficas que ven aquí en pantalla. Pues ya está la parte más emocionante y más interesante porque aquí lo que está haciendo la computadora es que con todos los datos que yo le di, con todos los archivos CSV, lo que está haciendo es, pues se enfrenta a este caos de datos para tratar de organizarlos de alguna forma. Entonces, lo que está haciendo se está basando, por ejemplo, en la envolvente de cada sonido. Lo que está haciendo es tomar la envolvente del primer sonido, tomar la envolvente del segundo sonido y así con los 1555 sonidos y lo que va haciendo es, de forma, pues de una forma muy general va encontrando similitudes entre estos estos valores para ir y clasificarlos. Entonces, aquí como se puede ver en esta gráfica le voy a hacer zoom. Ahí está. Cada punto que ven aquí es un sonido. Entonces, lo que hace este algoritmo lo vuelvo a repetir, trata de encontrar similitudes basándose en los datos que yo le di como entrada y los organiza de esta forma. En este caso, todos los puntos que ven de color amarillo que son los que están aquí arriba, la computadora los organizó o los clasificó de tal forma que todo ese grupo amarillo tienen una similitud. Entonces, estos sonidos cuando los escuchen van a tener o van a ser similares. También pasa lo mismo con este otro grupo que es un grupo azul o turquesa, no sé muy bien qué color es. Igual, cada punto es un sonido. Entonces, lo que la computadora hizo fue recorrer todos los datos, encontrar similitudes y clasificarlos. Y esto es lo que da, lo que arroja. Aquí puede ver esta gráfica en 3D, más o menos igual para que se den una idea de cómo se puede ver esta clasificación. Y con esto yo puedo empezar a hacer la parte de la tipomorfología. Aquí como lo pueden ver mejor, con el clúster 1 por ejemplo, puedo hacer uso de la tipomorfología y mandarlo a la etiqueta 1. En total son 9 etiquetas. Pero entonces aquí ya puedo empezar yo a hacer mi base de datos ya clasificados, basándose con similitudes por la envolvente o por los cálculos estadísticos que hice. Y ya con esto puedo empezar a hacer que la computadora tome estas muestras o estos sonidos para empezar a hacer una obra sonora. Esta parte es todavía la que sigo trabajando. Pues si quieren saber más sobre perdón, si quieren saber más sobre sobre los avances que voy teniendo o si quieren ya conocer todo todo funcionando los invito a que se metan a esta página que es un dominio que nos da la UAM. Aquí pueden meterse, se meten a esta página y ven un apartado que dice proyecto terminal. En esta parte yo pongo todos los avances que llevo tanto del escrito como del código. También viene ahí la infografía. Esta infografía viene ahí mismo en la página por si la quieren ver o si quieren recordar algo o entender algo. Ahí la pueden checar. También viene pues en los próximos meses voy a estar subiendo todo todo lo del escrito y todos los códigos. También viene ahí mi repositorio en GitHub por si lo quieren ver. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero que les haya agradado esta ponencia, que les haya interesado lo que les platiqué. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!